¿Qué quieres hacer con eso, Ernie? Quiero examinarla. Tiene que estar bien atada. Está bien atada. No se va a soltar, ¿verdad? No, no se va a soltar. Son tan fuertes como un humano. No se asusten, no se asusten. No tiene nada que temer. ¡Quieto! La haré mil pedazos. ¿Realmente está bien atada? ¿Puede oírme? ¡Sí! ¿Por qué devoran cuerpos? Cuerpos no. ¡Cerebros! ¿Sólo los sesos? ¡Sí! ¿Por qué? ¡El dolor! ¿De qué dolor habla? El dolor que nos causa estar muertos. ¡Demonios! La muerte duele. ¿Puedo sentir cómo me estoy pudriendo? Comerse esos, explíqueme. Dígame, ¿cómo los hace sentir? Hace que el dolor se vaya. Oiga, amigo. Olvide esto. Tengo que hablarle. Ahora. Venga, tengo que hablarle. Tenemos que hablar. Vamos todos al pasillo. Quiero que me digan, ¿cómo se puede matar estas cosas? No mueren. ¿Cómo que no se puede? Earth. Esas cosas no pueden morir. Ya están muertas. Tienes que entender que no son seres vivos. Están animados. Los puedes partir en pedazos y los pedazos seguirán atacando. Una solución es quemarlos. Reducir todo a cenizas para que nada pueda atacarnos. ¿Cómo podemos quemar a todos? Hay docenas de esos monstruos. Sí, sí. Es la única solución.